Hay gente que tienen dos caras Hay gente que se te venden y dicen que son tus panas Hay gente que se te venden y dicen que son tus panas Pero cuando tú no estás, ahí te meten machete Pero cuando tú no estás, ahí te metes machete mi hermano Hay gente que tiene dos caras Que fallo Hay gente que tiene dos caras Hay gente que tiene dos caras Es la pura verdad Hay gente que tiene dos caras Hay gente que se te venden y dicen ser tus amigos Hay gente que se te venden y dicen ser tus amigos Pero cuando tú no estás, te casas en el ombligo Pero cuando tú no estás, te casas en el ombligo mi hermano Hay gente que tiene dos caras Que fallo Hay gente que tiene dos caras Hay gente que tiene dos caras Esa es la pura verdad Hay gente que tiene dos caras ¡Vamos! ¡Esa! Pero que soy me gusta Y esta máxima rumba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recuerdos! No hay guitarra, guitarra Guajirealos Guajirealos Hay gente que tiene dos caras Hay gente que tiene dos caras Hay gente que se te venden y dicen ser tus hermanos Hay gente que se te venden y dicen ser tus hermanos Pero cuando tú no estás, pero cuando tú no estás, te quieren morder la mano Pero cuando tú no estás, te quieren morder la mano mi pana ¡Y cuando tú no estás, te dicen ser tus hermano! Y cuando tú lo confrontas Te dicen, pero si tú eres mi hermano, mi pana Hay gente que tiene dos caras Sí, mijo Hay gente que tiene dos caras Hay gente que tiene dos caras Hay gente que tiene dos caras ¡Esa! ¡Carumba! Pero Jesús me gusta ¡Tú sé! ¡Gracias! 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 Hay gente que tiene dos caras Hay gente que tiene dos caras Te dicen que tú eres linda, te dicen que eres hermosa, te dicen que tú eres linda, te dicen que eres hermosa. Y cuando tú allí no estás, dicen que eres bien gordota, pero cuando tú no estás, dicen que eres bien grasosa y gordota. Hay gente que tiene dos caras, hay mucha gente así, hay gente que tiene dos caras, mambo. Y no necesito, esa es la olla, te dicen que eres bien grasosa y'reos. También te dicen que eres el color diferente, pero yo tengo las goma y yo tengo la olla a ver. Y si te dicen que eres средa, pues no te dicen que eres suave. Té que ser el color diferente, es el color diferente que eres unaa. ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias!